Besos en abril, manantial de labios sin engaño, la luna de los baños me regala tu perfil, agua de jazmín. Javier ha conseguido lo más difícil, escapar a la tiranía del mercado. Desde hace años compone para las mejores voces, se rodea de los mejores músicos, gaditano de vocación, con una pincelada de Sevilla en su paleta. Yo viví aquí desde los 9 a los 14 años, que son unos años muy importantes de la vida. Y entonces yo sigo teniendo en Sevilla una parte de mi vida que por supuesto no se olvida. Y aparte los años fundamentales, en los que uno empieza a enterarse un poquito de que deja uno de ser un mocoso y empieza a enterarse un poco de lo que se me dio persona. Dicen que su música tiene la luz de la bahía, el rumor de las olas, el aroma de una historia de siglos y de mezclas. En ella hay flamenco y jazz, rock y blues, fado, copla o chirigota. Ecos de occidente y de oriente, que mecen hermosas palabras. Y un mar de fondo emparentado con un viejo mito, el sur. Siempre se piensa que más al sur está la fantasía y está la exuberancia, los exóticos. Y de hecho se suele confirmar, también está en muchos casos la pobreza y la miseria y la falta de horizontes, que ya no es nuestro caso, pero hubo un momento en que fuimos un sur de esa índole, ahora ya no somos así. Siempre hay otros que están más al sur que arrastran ese lastre. Ruibal canta a esos desheredados que nada pueden hacer contra las torres de oro y hormigón, al puente de Brooklyn o a la pensión Triana. Historias universales contadas en primera persona. Viñetas con el trazo musical de quien domina su oficio. Todo comenzó a finales de los 70, con menos años y más utopías. Yo tendría 20 años, 20 o 21 años, entonces uno todavía tiene sus esperanzas intactas de que las cosas en la evolución de la historia, de vez en cuando, tenemos la suerte de que se enderezan un poco y enmiendan sus pasos maldados. Y los pasos maldados del egoísmo y todo eso siguen intactos y en ciertos aspectos se han ido enquistando y haciéndose más perversos. Los años no han cambiado su forma de ser ni de entender para qué sirve un escenario y un músico. Desde un escenario se pueden hacer muchas cosas. Se puede dar un meeting, se puede lanzar un panfletazo impresionante. Una utilización o una utilidad que el arte puede tener en un momento o en una época en la que realmente todo acosa al hombre y todo arrincona al hombre. Cuando ese acoso ha sido sustituido por otro tipo de acosos menos agresivos, menos siniestros y se está en un estado de mayor libertad, yo creo que hay que saber callarse a tiempo y dejar que la gente piense por sí misma. No hay bandera buena, todas son cuestionables. Aquí no hay más que creer en el individuo que tienes enfrente. Ejerce la solidaridad y la justicia en tu metro cuadrado más próximo y serás justo y serás noble, sino las grandes ideas nos pierden a todos. Si hay cosas que entre líneas, usted cuenta de su filosofía particular, de sus inquietudes, de su visión del mundo, de la defensa de los derechos humanos, de esas cosas, hágalo artísticamente. No me suelte usted un panfleto porque entonces para eso tenemos a los políticos. Hace mucho que Ruibal es uno de los grandes músicos de este país. Lo dicen 30 años, 8 discos, cientos de escenarios grandes y pequeños, pero sobre todo lo dice su legión de admiradores y de amigos. Hay quien elige contarle a los demás su vida en las canciones, cosa que a mí no me gusta, entre otras cosas porque mi vida es la más sosa del mundo, o sea, a mí no me han pasado ni la quinta parte de las cosas que cuento en mis canciones. Para eso las hago, para ver si pasan y para que cualquiera que vea que su vida es igual de sosa que la mía, piense, esto es muy estimulante, ¿no? O sea, porque a este se le nota que es como yo, ¿no? Se le nota que es como yo, lo único que tiene, él tiene buena mano, toca la guitarrita y tal y cual y escribe unas cositas, pero me cuenta unas cosas que son estupendas creer que puedan pasar. Agua Luna, llévame allí, donde tu piel fue escarcha para mis manos. Agua Luna, quiero volver para besar tu pecho blanco y bocado. Agua Luna. No conocer a Ruibal es casi delito. Un delito demasiado frecuente si no se sabe valorar lo más cercano. Cosas de la tierra. Hasta siempre. Gracias. El hombre siempre ha mirado al cielo en busca de respuestas a los interrogantes que nos acompañan. El cielo es paz, es reflexión y también un espacio.